Música 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 Y ahí tienen empezando el calentamiento con los dos ejemplares tranquilitos, serenos una temperatura bonita y no habrá mucho que hacer para que se calienten Música 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 La labor de Canel también, los dos ejemplares tranquilos, serenos, dispuestos a entrar en acción en un instante, que lleguen a la puerta. ¡Fuertas! ¡Arrancó bonito! No hay nada que haya estorbado ni haya sobrado y hay destino de un frascado que no hay nada. ¡De Mazatlán, Sinaloa! ¡Es la tierra sagrada! Porque me miran feo solo por vestir bien, ser de rancho y traer dinero Me lo gano como puedo, tal vez chueco muy derecho Lo que si yo te confieso, que yo soy un hombre serio Acepto que eres de rancho, que trabajas, que traes lana, todo eso yo te creo Pero la ropa de marca, los diamantes y los Rolex, carros deportivos para apostarle a los carranjones Y creo que todas esas cosas son de fuentes muy mayores ¿Piensas que soy un mafioso solo porque me doy lujos? Yo no pienso, solo digo lo que vio, lo identifico, no porque traigo formatas, soy empresa, no la firmo Entonces si no está limpio, ¿pa qué juzgas sin sentido? Yo no te juzgo, solo cuido, que el terreno esté bien limpio Y esto es Edwin Luna en la Trancalosa de Monterrey Con la tierra sagrada viejo Permítame decirle que de cierta manera soy un agente confiable Soy de rancho, me doy lujos, es cierto lo que dedujo Y entonces dime quién eres y con quién hacer lo que haces Lo hago solo y le propongo no decir nombres ni claves ¿Piensas que soy un mafioso solo porque me doy lujos? Yo no pienso, solo digo lo que vio, lo identifico, no porque traigo formatas, soy empresa, no la firmo Entonces si no está limpio, ¿pa qué juzgas sin sentido? Yo te juzgo, solo cuido, que el terreno esté bien limpio